Música Muy buenas gente de Youtube, que tal, aquí PJ019 con un nuevo vídeo Y esta pasada madrugada, al menos aquí en España era madrugada a las 12 de la noche Ocurrió el Nintendo Direct de, bueno, 12-13 de abril de 2017 Se han presentado varias novedades y, bueno, primero vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que se ha presentado Y luego ya vamos a pasar un poco a mi opinión Os voy a ir diciendo todos los títulos, ¿vale? Y ya si os interesa alguno, pues no pasa nada porque en el canal de Nintendo, el cual os dejo en la descripción Tenéis todos los trailers para que los veáis tranquilamente En Nintendo 3DS, que ha sido por donde han empezado Bueno, se ha presentado Hey Pikmin, que parece ser un Pikmin 2D Para la 3DS, básicamente Luego Kirby's 25 Aniversario Donde se han presentado, bueno, pues distintos como minijuegos de Kirby para el Live Shop Además de un nuevo Kirby que han dicho en el que están trabajando Eh, Mitopia, que es como, pues, una aventura con los mis de... Algo así, sí, una aventura con los mis, básicamente Eh, Ever Oasis, eh, la verdad no he entendido muy bien de qué trata Sobre todo porque como yo ahora mismo no estoy muy interesado en el catálogo 3DS Pues no, no le he prestado mucha atención Entonces, bueno, Ever Oasis Eh, Fire Emblem Echoes o Echoes o como se diga Shadows of Valencia Eh, Brain Training Infernal del Doctor Kawashima Eh, que es básicamente, bueno, este creo que estuvo para la DS ya o DS y no sé, no sé la verdad Monster Hunters Stories para los fans de Monster Hunter Eh, Cult, Cult Sep Revolt y RPG Maker Fess Y, eh, y luego ya se han presentado, pues, Amiibo de, eh, Cloud Eh, de Bayonetta, de Corrin, eh, y de The Legend of Zelda Se han presentado 3 nuevos Amiibo Los de, los de Smash son para el 21 de Julio Y los de Zelda para el 23 de Junio Que son 3 Amiibo de Link Y luego ya para móvil han hablado de Fire Emblem Heroes Eh, y bueno, y luego ya están los exclusivos de cada país Si pasamos ahora a Nintendo Switch Que es un poco donde yo más me he centrado De cara a, yo que sé Ahora mismo la plataforma en la que yo estoy más centrado, ¿no? Donde más me interesa que aparezcan nuevos juegos Bueno, pues se ha hablado de ARMS Eh, donde se ha presentado Eh, un nuevo pers- Dos, dos, no, no Un nuevo personaje creo Pero ha habido filtración de dos otros personajes Que parece que aparecen en el fondo del vídeo Eh, también se ha presentado un modo de batalla Para dos jugadores Eh, lo cual, bueno Yo eso ya lo veía poco venir, ¿no? Porque era bastante predecible Y un pack de mandos Joy-Con De color amarillo, neón Y un cargador de pilas Eh, doble A Para el Joy-Con Aparte de eso, bueno Pues también alguna otra cosa relacionada con los puños De nuevos puños Y formas de conseguirlos y tal A mí la verdad No, bueno Ya lo hablaremos después de mi opinión Yo os cuento mi opinión de ARMS Que sigue siendo más o menos la misma Splatoon 2 Ha sido un poco el último título En mostrarse Bueno, un poco no Ha sido el último título En mostrarse en el direct Y... Y básicamente se han centrado En presentar el Salmón Run Que... Yo espero que aquí en España Cambie un poco la traducción Porque Salmón Run Es un poco raro Eh... Y de presentar tres nuevas figuras Amigo Pero... Y dar la fecha La fecha es el 21 de julio Pero... Yo qué sé Un poco... No sé Me esperaba más, ¿no? Para centrarse en Splatoon Se han centrado en ARMS En Splatoon no apenas han dicho nada Bueno, Mario Kart 8 Deluxe Pues más de lo mismo Simplemente han vuelto a decir Que va a ser el 28 de abril Y... Básicamente lo mismo Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers Sale el 26 de mayo Eh... Y... Bueno, pues también han presentado Un modo en el cual Pues como que Se puede hacer un... Un Hadoken creo que es O algo de eso En... En primera persona Para los fans de Street Fighter Oye, me parece... Muy interesante A mí... Yo creo que no soy mucho fan Muy fan de ese juego Luego Project Mekuru Eh... Que es... Bueno, el nombre así De momento el que está No es el nombre final Eh... Y es un juego pues Básicamente de Estás en un tablero, ¿no? Y tienes que pegar saltos Y se pone de tu color Eh... Y gana pues el que más pinte De su color Básicamente Es como un Splatoon Pero... Con golpes En vez de disparando Eh... El juego tiene buena pinta Depende del precio Pero, hombre 40€ no voy a pagar por eso Pero bueno Si no es muy caro Yo que sé 10€ o así No mucho más, eh Bueno, parece ser interesante Pero bueno Tampoco No es una superproducción Pero... Eso creo que está bastante claro Minecraft Eh... Nintendo Switch Edition Eh... Que va a salir el 12 de mayo En Nintendo eShop Y más tarde En físico Se ve que esto de... Se han puesto ahí de repente Venga, tenemos que sacar el juego Tenemos que sacar el juego Y no les he dado tiempo A sacar también Eh... El juego en físico Pero bueno Básicamente a la misma edición Que en Wii U ¿Vale? Con el pack de... De Super Mario Eh... Con todas las skins Y todo de Super Mario Pero básicamente es lo mismo No tiene mucho más allá Sonic Force Y Sonic Mania Eh... Los dos juegos de Sonic Pues dice que llegarán En 2017 Y Sonic Mania Eh... Va a estar disponible En verano El otro pues Para finales de 2017 Vamos Igual que las otras plataformas Luego ya llegamos A Namco Museum Eh... Que es... Va a estar disponible Este verano Y es una recopilación De juegos de Namco Para que nos hagamos una idea Uno de los juegos Que va a estar es Pac-Man ¿Vale? Pac-Man va a estar Me parece interesante Sobre todo para los amantes De los retro Muy interesante Luego Battle Chasers Night War Pues... Un juego La verdad No me dijo No me ha dicho mucho Saimora X Pues igual Rayman Legends Definitive Edition No se cuanto Rayman Legends Definitive Edition Y no se cuanto Yo que se Cuantos Rayman Legends Han sacado ya Para las consolas Pero bueno Otro Rayman Para los fans de Rayman La verdad Puyo Puyo Tetris Eh... Que sale el 27 de Abril Ya sabemos El juego ya está en Play 4 Pero va a salir el 27 de Abril En Nintendo Switch Eh... La demo Ya está disponible Yo ahora mismo Me acabo de poner la Nintendo Switch A descargar la demo Para poder jugarla Luego a ver Yo que se Por probarlo No creo que me lo compre Pero... No por nada Sino porque me parece El típico juego Que juegas un poco Y luego ya A no ser que seas con amigos O algo de eso Pero tú por tu cuenta Te acabas aburriendo Entonces... No creo que me lo compre Pero bueno La demo es gratis Y por probarlo Igual me he cambiado de opinión Y me acaba gustando el juego Quien sabe Yo que se Por probar No pierdo nada Eh... Y Disagea 5 Complete Que va a salir el 26 de mayo en Europa El 23 de mayo en América No se porque sale antes en América La verdad Pensaba que eso ya era algo Que se había superado En los videojuegos Pero bueno Neo Geo Masterpiece Eh... Que... Bueno pues Salen nuevos juegos de Neo Geo Para la ESO Pues... Pues vale Monopoly For Nintendo Switch Lo más curioso Es que este puede que haya sido De los juegos nuevos anunciados El que me llame la atención Pero bueno Ahora os contaré Fate Eh... Extella The Umbral Stars Que sale el 28 de julio Eh... Y también Han anunciado Trajes con DLC Payday 2 Mmm... A finales de año Me ha sorprendido este juego La verdad Porque Payday 2 Pero este juego ya tiene 3 años Me ha sorprendido Pero bueno Para Nintendo Switch A finales de año Eh... Y ya está Básicamente eso sería un poco Por líneas generales Lo que ha sido anunciado De forma global Luego Si nos vamos A un poco Dentro de cada Mmm... De cada zona Lo exclusivo Aunque no entiendo muy bien Por qué siguen sacando exclusivos Por zona Es decir La consola es de región libre Tú te metes Y llegas directamente Al contenido que quieras Pero bueno Eh... En América Tenemos que El dock de Nintendo Switch Se va a vender de forma independiente A partir de mayo Por 59,99 dólares Eh... Y Bye Bye Box Boy Eh... Llega hoy a América Jokai Watch 2 Sick Spectres Eh... Llegará a América En otoño Exclusivos de Japón Pues eh... Que Kamiko ya está disponible En la iShop japonesa de Switch Y puede jugarse en inglés O sea que Si queréis Si os interesa este juego Pues mira Meteos en la iShop japonesa Y podéis descargaros Eh... Y jugarlo En inglés Drown Quest X Para Switch Eh... Se va a estrenar en Japón A lo largo de este otoño Lady Layton Llegará a Japón El próximo 20 de julio The Great Ace Atony 2 Y The Snack World Ragers O como se diga Confirman eh... Y se revela Shin... Shinobi Refo Eh... Senran Kagura Lo siento vale Pero que es muy raro De pronunciar esto Ya no sé No sé cómo pronunciar esto Eh... Para Switch Y por último Knights of Azure 2 Confirma su lanzamiento En Nintendo Switch Eh... Y básicamente Eso ha sido toda la presentación De Nintendo Switch Ahora Pasamos un poco A dar mi opinión ¿Qué me ha gustado? ¿Y qué no me ha gustado tanto? Eh... En primer lugar Bueno Una cosa que me ha gustado Es una tontería No sé si lo habían hecho antes ya o no No lo sé Igual lo han hecho en una de estas presentaciones De... Que hacen de un juego Centrados en un juego Que obviamente no me las veo todas ¿No? Igual me veo... Me hacen uno de Splatoon Lo veo Pero si hacen uno de Yo qué sé De Smash Pues por ejemplo No lo veo O hacen uno de Fire Emblem Pues no lo veo O de Pokémon No lo veo Entonces no sé si lo habían usado antes esto Pero me ha gustado mucho El diseño del Nintendo Direct O sea Cuando he empezado con las letras Hay Nintendo Direct Tal Me ha encantado el diseño Ya os digo No estoy seguro Si ha salido antes o no Pero bueno El diseño me encanta Es que me encanta Ahora mismo Los diseños que está usando Nintendo Me están encantando Es una tontería Pero bueno Eh... También es importante Que usen un buen diseño Me gusta más que el de antes Eh... Vale Y ahora ya veremos un poco lo importante ¿Qué me quedo con este Nintendo Direct? ¿Vale? Yo la verdad veo que es un Nintendo Direct Un poco como para todos Y para nadie Porque no han anunciado ningún juego que no conozcamos Y que sea así grande Un gran juego Así tipo el bombazo del Direct No, no ha habido bombazos Simplemente pues juegos, juegos Han anunciado Arms y Splatoon 2 Supuestamente se han centrado en los dos Yo creo que se han centrado en Arms Más que en Splatoon 2 La verdad Pero bueno Eh... Y más allá de eso Pues de Nintendo Nintendo 3DS Ha pasado volando O sea, yo lo estaba viendo Y digo Pero que no me da tiempo a leer O sea, iban Fa, 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 fa Otro juego, otro juego Otro juego Y yo decía Pero bueno Relájate un poco No, no me ha dado tiempo a leerlo todo Luego ya han pasado Nintendo Switch Y empiezan con Arms Se han tirado El siglo y medio con Arms Que yo diciendo Bueno, vale Está bien Gracias por hablar de Arms Pero háblame de más cosas Porque Si me interesa Arms Me busco vídeos de Arms Y me busco Trailers y cosas de Arms Pero Me enseña de más cosas No solo Arms Entonces, bueno Han presentado Un nuevo personaje Esta de los fideos Que lanza el dragón Que hace un rayo Tal Un modo de puños Eh... Para conseguir nuevos puños Tienes que Como un tiro a la diana Y vas consiguiendo puños Y ya está Ya está El comentarista este No sé No me acuerdo Como se llamaba No sé qué puño O algo así No lo sé Pero claro Mmm... Sigo pensando Que lo veo un juego Vacío Es que lo veo vacío Tengo la esperanza De que para junio Hayan anunciado nuevas cosas Porque Es que lo veo vacío O sea Si tienes un juego online Tienes un juego local Para el cual Para el cual te tienes que gastar 80 euros Para dos Joy-Con más Cabe recalcar Tienes un juego multijugador Con otro jugador más ¿Vale? Dos contra dos Que supongo que también Se podrán invitar amigos O algo de eso Online Eh... O incluso en local Dos jugadores Contra otros dos Dos contra dos En... Me refiero Que un equipo sea local Hayan dos personas En la misma consola Contra otras dos personas En la otra consola Algo así Pues supongo que también Puede que hagan Pero ya está No, no, no No hay nada más Yo que sé Yo me esperaba que Que hicesen algo nuevo Por ejemplo En Splatoon 2 Tienes En Splatoon Tienes una plaza ¿No? Donde tienes pues Yo que sé Es una tontería ¿No? Pero tiene la plaza No son menús Vas caminando por la plaza Puedes viajar directamente Desde el Gamepad Eh... O en Nintendo Switch Pues no sé como lo harán No lo sé Pero tiene lo que es la plaza ¿No? Pero en ARMS No han anunciado nada De ninguna plaza Ni de ninguna calle Ni nada Es como Entras y pum 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 Tipo más es más Y me gustó más el formato De Splatoon Eh... Luego Sigo viendo que faltan Modos de juego Porque yo que sé Supongo que Supongo Que anunciarán más modos Vamos Más les vale Porque si no No creo que compre mucha gente Este juego Porque Es divertido Pero es que vale 50 euros El juego 50 euros Entonces Pues supongo que todavía Les quede cosas Vamos Espero Como es para junio Espero Pero hoy por hoy Con lo anunciado No me llama la atención No me llama la atención Vale Eh... Luego Splatoon 2 Que es un poco El que yo más esperaba Algo así Un gran anuncio Pues... Salmon Run A ver En cuanto empiezo a verlo Solo por el color De los salmones Es un salmónido No me acuerdo como se llaman De color verde Ya al momento Me ha venido una cosa Es el modo zombies De Splatoon ¿Modo zombies? O sea Es que es Es el modo zombies Son verdes ahí Color podrido Es que Modo zombies Me parece bien Cuantos más modos De juego mejor Y de hecho Me ha parecido Que hay cosas interesantes Como por ejemplo De poder revivir Al compañero Lanzándole tinta Yo que se Oye pues esta Parece un modo interesante Y... Y hombre Que no sea por modos No cuantos más metan Mejor Así que no tengo ningún problema El problema puede que lo tenga Porque no han anunciado Nada más Es decir Yo me esperaba Que dijesen Pues mira Explicasen un poco Lo de los peinados Que han Yo que se A mi no se me ha quedado muy claro Que tienes una pestaña Donde puedes elegir Cuatro peinados Por género Lo que he estado leyendo Pero Yo que se No hacen nada Decoración No tienen potenciadores Luego el amiibo Amiibo Tres nuevos amiibo A ver Están muy chulos No lo voy a negar Que se ve Una calidad Mucho mejor Que los que hay actualmente Se nota que el tiendo Está mejorando Con los amiibo Pero Vamos a ver Dejaos un poco de amiibo Y centraos en algo más Que no sean solo amiibo Que yo creo que ya Pasarse un poco ¿No? Pero bueno Tres nuevos amigos Que parece ser Que vas a poder interactuar Cambiar la ropa Guardar tu ropa ahí Para que si vas a casa De un amigo La pongas ¡Eh! Y aquí llegamos al punto Que a mi me interesa Cuando llegas a casa De un amigo Puedes Pasar tu ropa Ahí Eso me inspira Dos cosas O la primera de ellas Y es simplemente Para pasar la ropa Al amigo O la segunda Que es la que yo creo Es que tiene un modo De dos personas Que Yo lo supongo Que lo va a tener Porque Splatoon No lo tenía Y sería Sería un suicidio Quitarlo Porque si Nintendo Está con la filosofía De juego el local Quitar eso Entonces Sería eso Que vas a casa De un amigo Pones tu amigo Y entonces tienes tu ropa Y así Juega Tu amigo Con su ropa Y tú con tu ropa Y así pues Vuestros potenciadores Y tal Y podéis combatir Entre vosotros O También estaría chulo Que hagan esto Ya no lo creo Tipos más Que puedas guardar En tu amigo Como los potenciadores Que tienes y tal Y entrenarlo Y entonces luego Lo sacas al modo batalla Y lucha de amigos Eso también molaría mucho Nintendo Escucha estas palabras Escúchalas Porque esto también Puede molar mucho Pero bueno Dicho dicho Solo está lo de Salmon Run Y los Amiibo Y yo me he quedado Como un poco Pues vaya Podrías haber dicho Algo más Y para colmo La fecha de salida Era el 21 De julio Si no me equivoco 21 de julio Pero bueno Nintendo ¿Dónde te ha sido? Es que no lo entiendo ¿A dónde ha ido Nintendo? ¿A dónde ha ido 21 de julio? Yo le echaba a mayo Splatoon Porque yo digo Vamos a ver Splatoon El 1 Salió El 20 y algo De mayo Lo lógico Si en el juego Han pasado dos años Y quieren hacer las cosas bien Sería lanzar el juego En la misma fecha Dos años después En no sé cuántos De mayo de 2017 Y se quedan tan panchos Y diciendo Dos años después Exactos Eso sería Un puntazo Habría sido un puntazo Al menos en mi opinión Pero bueno Lo van a sacar en julio Desde mi punto personal Pues a mí No me hace ninguna gracia Que lo saquen en julio Porque sobre todo Al final de julio Lo más probable Es que no pueda Grabar Splatoon 2 Porque esté sin internet Porque ya sabéis Que yo en verano No tengo internet Entonces lo más probable Es que no lo pueda grabar Hasta septiembre Y me fastidia Porque yo Querría haberoslo traído El primer día A Splatoon 2 Pero me da a mí Que eso va a ser Bastante difícil Lo intentaré Pero va a ser Bastante difícil Pero bueno Dejando ya a un lado Eso que son cosas Sea mías Personales Pero bueno Eso no es un punto malo Del direct Cada uno lo lanza Cuando quiere Me surge Una pequeña duda Sea Arms Sale en junio Y Splatoon 2 Sale en julio ¿Qué sale en mayo? Porque si Nintendo había dicho Triple A cada mes Tenemos El 3 de marzo The Legend of Zelda Breath of the Wild 28 de abril Que tarde tarde yo creo Debían de haberlo sacado Por el 10 de abril o así Mario Kart 8 Deluxe Mayo Completamente vacío De triple A Bueno está el Ultra Street Fighter 2 Pero No creo que Nintendo Lo considere Un triple A De Nintendo Porque es que Street Fighter No es de Nintendo ¿Verdad? A ver No estoy seguro Pero yo creo que no No sé de No me la quiero jugar De la compañía Pero creo que es de Capcom Creo que es Capcom Pero bueno No me hagáis mucho caso Lo siento si me he equivocado Pero No es de Nintendo Entonces no creo que se considere Un triple A de Nintendo Y luego ya ¿Qué más juegos hay? Ninguno O sea Me refiero Bueno el Minecraft El 12 Pero tampoco es de Nintendo Es de Mojang De Microsoft Entonces No lo sé No sé Que va a salir en mayo Pero vamos Si no sacan un juego en mayo Si ya el tercer mes De Nintendo Ya faltan una promesa Se la están buscando Entonces Espero que digan algo así Tipo anuncio bomba De Mañana Este juego Y todo el mundo Ostras Ostras No creo que hagan eso Pero bueno Mayo lo veo Bastante vacío Y están faltando su promesa Luego llegaría junio Con ARMS Título que espero Que digan más cosas Tienen hasta junio O sea que todavía tienen tiempo Yo supongo que Ahí anunciarán algo nuevo Pasamos a julio Splatoon 2 Y luego ya llegamos Agosto Septiembre Octubre Noviembre Y diciembre Todavía bueno Diciembre Supongo que el Mario Odyssey Y el resto de meses No sé No sé que van a lanzar Pero bueno Solo tienen tiempo Para anunciarlo Igual hacen un direct En julio O junio No me extrañaría Vale Luego ya Fuera de De estos juegos El único que me ha interesado Ya lo he dicho antes Ha sido el Monopoly Yo siempre he sido muy fan Del Monopoly Y que saquen un Monopoly Para Nintendo Switch Me parece un acierto Porque te lo puedes llevar A donde quieras Además también puedes Por online Oye me parece Un acierto Y Ubisoft Por lo que veo Está confiando en Nintendo Switch Pero Como un poco precavido ¿No? Dice vale Yo apuesto por Nintendo Switch Pero Te doy primero Estos títulos Que no son Mis grandes franquicias Pero venden Son juegos que venden Pero no No hace falta que estemos aquí Cinco años Haciendo el juego Entonces Primero ese Por ejemplo El Just Dance O este Monopoly Cosas así Dice toma Vale Y si tiene éxito Entonces ya nos vamos mojando un poco Y te vamos sacando juegos Ya Buenos juegos Buenos juegos Me parece una estrategia inteligente Por Ubisoft Se nota que Que no quieren un poco Pegarse el batacazo de Wii U Así que Me parece una buena estrategia Y al menos son juegos chulos No sé A mi Ya te digo El Monopoly Hombre No voy a pagar 50 euros Pero si me lo ponen por No más de 25 euros Si Me llamaría la atención Yo creo que lo compraría Porque Soy muy fan del Monopoly Me parece Me parece un buen Un buen título Para Nintendo Switch Adecuado Por la plataforma que es Y más allá de eso La verdad No me ha llamado la atención Ningún otro juego Ya os digo El Puyo Puyo Desde me estoy descargando la demo Pero por Por descargarme Pero No sé No sé No sé La verdad Este Nintendo Direct Me ha dejado un poco Desconcertado No me esperaba Estos resultados De hecho Yo creo Que No lo sé Yo Solo sé Que no me puedo esperar Hasta junio Julio Vale De marzo a junio Julio Solo con Zelda Mucho Zelda Mucho Zelda Entonces Ahora que lo estoy retomando Un poco Yo qué sé Es que no quiero volverme a cansar El juego Ya me he cansado Ahora lo estoy volviendo a jugar Me estaba volviendo a gustar otra vez El juego es una maravilla No me voy a tirar 4 meses 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 Espérate De marzo De marzo a abril Como Mario Caracho no me voy a comprar De abril a mayo De mayo a junio No me voy a tirar 4 meses De marzo a junio Subtitulado y Esas en las hookedas De me voy a tirar Marzo a julio Gracias. Gracias. Gracias.